CIRQUETE CIRQUETE ofrece todo en un solo lugar, podes disfrutar del deporte y la actividad física con los mejores profesionales que te van a brindar clases innovadoras y por supuesto personalizadas. Los podes encontrar en Bascari 407 en Yerba Buena. Club Capelli Studio realizó un atelier técnico de NUNAT sobre alisados brasileros sin formol, cortes y peinados. Viví lo mejor de esta jornada en Alma Tucumana. Club Capelli Studio Me encuentro en Club Capelli Studio con Carlos Dos Santos de la firma NUNAT. Bienvenido a mi provincia, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un placer. Bien, estamos aquí en los ciclos de capacitación del Club Capelli. Contame de qué se trató la charla del día de hoy. La charla del día de hoy hicimos varios frentes, abrimos, digamos, trabajamos con alisados, alisados sin formol, que ya venimos trabajando acá con la firma Capelli hace muchísimo tiempo. Y ahora también sumamos la parte de Real Me, que es una línea nutritiva muy buena, ideal para cabellos crespos o rizados. Y la línea de Siempre Brasilian Keratin para disciplinar cabellos lácteos. Trabajamos con, bueno, todo el equipo de profesionales de acá, que siempre es un equipo de primera. Ellos hicieron toda la parte técnica, la parte de alisado, la parte de nutriciones. Y después yo en particular, más allá de hablar un poquito de la composición química y demás, lo que hicimos fue un cortecito de, bueno, una chica que nos pidió retocar un poquito su corte, que tenía mucho volumen y, bueno, le dimos un poquito de forma y también hablar un poquito con los colegas sobre diferentes técnicas de corte. Contame, ¿cuáles son las ventajas de este método? Fundamentalmente las ventajas del corte, bueno, hay una tendencia muy europea al corte finalizado recto, pero en nuestro caso, que tenemos cabelleras con mucho volumen, se nos está haciendo bastante complicado. Entonces, vaciamos algunas capas internas, algunas capas altas, para poder seguir teniendo la imagen de recto, pero con un volumen un poquito más aplacado. ¿Cuáles son las ventajas de estos productos que ustedes comercializan? Fundamental la salud, son productos que no contienen formol, libres de sal, libres de muchísimos químicos que dañan la salud y tanto la salud de la persona como de su cabello en general. Así que es como que podemos encontrar alternativas a cosas que antes no se podían realizar si no eran con químicos agresivos, hoy con productos naturales. ¿Y el método de aplicación es sencillo? ¿Lo podemos hacer nosotros? Sencillo, lo que son alisados, son tal como cualquier alisado que venimos haciendo los peluqueros hace muchísimos años, los pasos idénticos, pero bueno, con muchas ventajas, la de poder hacerlo en un ambiente cerrado, la ventaja fundamental, que ya te digo, es la de la salud, no utilizar productos químicos prohibidos. Creo que las ventajas son demasiadas a la hora de numerarlas, así que yo creo que va a ser un buen resultado para Tucumán. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por esta nota. A ustedes siempre, están gentiles. Me encuentro con Florencia, una de las docentes aquí de Clucapel y Estudios. Florencia, contame en qué consistió tu trabajo en el día de hoy. Hola, ¿cómo te va a saber? Te cuento que trabajamos con Adriana, con la nueva máscara capilar de la línea de NUNAT. Es una máscara intensiva, que a diferencia de las queratinas animales, esta es vegetal, dura mucho más en el cabello, le devuelve brillo, suavidad y bueno, ahora aquí tenemos ya lista a Adriana para que vaya a lucir su peinado. Ella es Miriam, una de las asistentes a la charla del día de hoy. Miriam, muchísimas gracias por esta nota. Contame, ¿qué te pareció? Muy lindo, muy didáctico, ha estado muy bueno. Aparte ya he probado la línea y es excelente. A mí por lo menos me gusta y lo ha utilizado con otras personas y me ha gustado mucho. Muy lindo, aparte nos decía cómo podemos trabajar con pelo lacio, con pelo con chulo, o sea, hay técnicas que no puedes usar con pelo lacio, por ejemplo. Hay cosas que él nos enseñó que no podemos utilizar por la forma que le da al corte, digamos, al final. Ella es Andrea, otra de las asistentes a la charla del día de hoy. Andrea, muchas gracias por esta nota y contame, ¿qué te pareció la jornada? Ha estado muy bueno, es un tip más que nos agregan a nosotros, digamos, porque agregamos algo más a lo que ya sabemos y lo podemos complementar a las cosas y pues está bueno. Contame, ¿vos ya sos una profesional? Ya soy recibida, sí, pero me sigo perfeccionando en esto porque me gusta bastante. La importancia de seguir perfeccionándose y siempre acá en Yucappel y Estudios siempre estamos capacitando. Siempre hay cosas nuevas para ver. Los productos que presentaron en el día de hoy, ¿ya los conocía? ¿Son nuevos? No, ya los conocía, ya los había visto, pero me ha interesado mucho venir para refrescar la memoria, digamos, como usarlos. El Hotel Howard Johnson de Yerbabuena es la mejor opción para que disfrutes de los más amplios jardines exclusivos de nuestra provincia. Además, cuenta con un restaurante con comida española, frutos del mar, un completo spa, piscina con hidromasajes, sala de reuniones y muchas otras cosas más. Los podés visitar por la avenida Conquija 1136. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!